Los derechos de niños migrantes centroamericanos han sido violentados en su trayecto hacia los Estados Unidos. Los menores son expuestos a explotación laboral, sexual y en algunos casos tráfico de órganos. El gran riesgo enorme que corren estos niños, es algo dramático en la historia de Centroamérica, es que están sujetos a la explotación laboral, digamos, llamémosle laboral, ¿verdad? Porque llegan a lugares, hacen oficio y todo, y ponen a los niños a trabajar en cosas que ellos, por su edad, entendiendo que la edad de los niños es de 16 años para abajo, ¿verdad? Y a la explotación sexual, muy frecuente en la niñez migrante, y a ser asesinados para la venta de órganos. Esos son tres grandes riesgos a los que se une la captación que hace el narcotráfico de estos niños para utilizarlos para robos, crímenes y otro tipo de delitos propios del narcotráfico. Exhorta a los gobiernos de la región a trabajar en políticas públicas efectivas que logran frenar el éxodo de los centroamericanos. Las familias migrantes, todos los seres humanos que van en esas caravanas, van en un sufrimiento horrible buscando un paraíso. No deberían haber migrantes y no podemos entonces dejar de hablar de algunos programas que hay para contrarrestar la migración en Centroamérica, impulsados por algunos organismos regionales y también tenemos que señalar la responsabilidad que tienen los gobiernos emisores. Estoy hablando de los gobiernos de Centroamérica, que hasta donde podemos nosotros ver tienen muy poca preocupación por la salida de estas cantidades enormes de ciudadanos que van con niños o niños solos frente a las narices de las autoridades de los países emisores. Noticias 12, Darne Tellez